9. Farron Salley Un día a finales de 2018, una presentadora de noticias llamada Farron Salley fue arrestada por conducir Evrian Palm Beach Garden, Florida. Durante su conversación con la policía, la mujer afroamericana de 28 años supuestamente se burló de los oficiales blancos con comentarios racistas mientras los acusaba de ser racistas. También se jactó de tener una maestría y admitió haber tomado un cóctel, pero dijo que no estaba borracha. La policía creía que tenía pruebas más que suficientes para arrestarla, ya que arrastraba las palabras y no cooperó con las instrucciones para el alcoholímetro que accedió a hacerse. Después de permanecer bajo custodia durante unas horas, fue liberada. Salley estuvo sin trabajo durante dos meses mientras se ocupaba del caso. Los fiscales determinaron que no tenían suficiente evidencia para condenarla por conducir bajo los efectos del alcohol y luego retiraron los cargos por completo. Regresó al trabajo poco después y emitió una declaración por escrito disculpándose por su comportamiento grosero, pero manteniendo su inocencia. La presentadora agradeció a los hombres y mujeres que trabajan duro para protegernos en el camino y lamentó no haber mostrado a los oficiales el respeto que se merecían. Si te gusta el video, danos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 8. Ross y Dennis. A finales de 2021, algunas imágenes virales de teléfonos celulares mostraron a una mujer apuntando con una pistola a una joven madre a través de la ventana de su automóvil, mientras su bebé de seis meses estaba indefenso en el asiento trasero. El encuentro aterrador ocurrió afuera de una tienda de comestibles de Corpus Christi, Texas, durante una discusión sobre un lugar de estacionamiento. La policía identificó a la sospechosa como Ross y Dennis, de 60 años, y le acusó de asalto agravado con un arma mortal. Solo unas pocas semanas después, la presunta víctima, Diane Reyes, presentó una demanda contra Dennis buscando entre 250 mil y un millón de dólares en daños por los costos relacionados con el asalto y la angustia emocional que le causó. Reyes sostuvo que vio la camioneta de Dennis estacionada en un carril de tráfico en el estacionamiento sin ninguna señal de giro encendida, por lo que rodeó el vehículo y se detuvo en un lugar vacío. En ese momento, Dennis se acercó al vehículo de Reyes, golpeó las manos contra la ventana y comenzó a gritar. Para tratar de reducir la intensidad de la confrontación, Reyes dijo que ignoró a Dennis, quien luego agarró una pistola, apuntó a la nueva mamá y le exigió que saliera de su vehículo. Sin saber qué más hacer, Reyes llamó al 911 e informó el incidente a la policía mientras Dennis regresaba a su automóvil y huía de la escena. De acuerdo con la última actualización del caso, Dennis aún no había respondido a la demanda, y no está claro en qué estado se encuentra actualmente el caso en su contra. 7. Abusando de un cachorro La dueña irresponsable de un perro y racista descargó sus frustraciones contra un hombre negro en octubre de 2020. Al arrojarle su cachorro, las imágenes virales de la extraña rabieta muestran a la mujer acosando a un hombre en medio de una intersección de California, con un cachorro pastor belga Malinois en sus brazos. Se la puede escuchar diciéndole al hombre que es negro a lo que él responde apropiadamente, y que, en el video, la agresora continúa haciendo declaraciones relacionadas con el racismo mientras cargaba contra el hombre. En un momento, incluso parecía que ella lo pateó en la espinilla. Luego, el hombre le preguntó a la mujer si el perro visiblemente angustiado que sostenía era suyo, momento en el que ella le arrojó al animal indefenso. Harto del comportamiento de la mujer, consoló al cachorro y le gritó que se fuera. Antes de obedecer su orden, la mujer afirmó que tenía un historial de salud mental y trató de acusarlo de robarle a su perro. Pero el hombre no estaba de humor para escuchar sus excusas y se quedó con el cachorro, al que luego rebautizó como película. A principios de este año, el nuevo y amoroso guardián del perro publicó una actualización en TikTok que mostraba al cachorro feliz y saludable, diciendo que se encontraba mejor que nunca. La noticia llegó como una conclusión conmovedora de un encuentro que solo puede describirse como extraño y completamente injustificado. 6. Pelea de seguridad. Los guardias de seguridad suelen contratarse para mantener el orden del público en grandes eventos, y eso es lo que deberían haber estado haciendo este año en el prestigioso torneo de tenis de Wimbledon en Londres. Pero tres guardias que estaban empleados por la empresa de seguridad contratada para el torneo se desviaron de sus deberes y, en cambio, se pelearon entre sí en los terrenos del evento. La pelea ocurrió frente a los fanáticos que habían venido a ver los partidos de tenis y luego fue disuelta por agentes de la policía metropolitana, quienes detuvieron a los guardias por cargos relacionados contra el evento. Afortunadamente, nadie resultó herido y los tres sospechosos fueron puestos en libertad bajo fianza hasta su próxima cita en la corte, que se acerca a finales de este mes. Hablando con The Guardian, una fuente de la compañía describió la pelea como vergonzosa y dijo que no se veía bien que hubiera sucedido frente a los asistentes en Wimbledon. Acusó al trío de dañar la reputación de la empresa y dijo, no puedo creer que hayan hecho eso. Los representantes de Wimbledon se negaron a comentar sobre la situación. Si has disfrutado de este video, asegúrate de suscribirte, danos un like y así no te perderás los próximos videos. 5. Travis Wallace Lester El medio del noticiero Texas Valley Central informó recientemente que un exdirector de una escuela autónoma de Edinburgh llamado Travis Wallace Lester fue acusado de múltiples cargos de acoso. Una denuncia penal afirma que él y la presunta víctima, quien era una compañera de trabajo en ese momento, inicialmente tuvieron una correspondencia consensuada e intercambiaron fotografías íntimas. Pero cuando la víctima trató de terminar la relación, supuestamente Lester se volvió verbalmente agresivo con ella y la contactó repetidamente a pesar de que ella pidió que la dejara en paz. También lo acusó de crear un ambiente de trabajo hostil y presentó un informe en su contra, lo cual tiene sentido ya que él ocupa una posición superior de poder. Una investigación finalmente lo llevó a ser despedido, pero aparentemente Lester no se detuvo después de que le quitaran su puesto. A principios de 2022, la policía fue enviada a la casa de la víctima para confirmar una denuncia sobre algunos correos electrónicos amenazantes que recibió de una cuenta que creía que le pertenecía a Lester. Uno de los mensajes decía que Lester se había quitado la vida en su patio trasero. Solo unos días después, la policía respondió una llamada de la escuela en la que trabajaba Lester y su víctima sobre un paquete que el sospechoso supuestamente envió a la mujer. Los registros revelaron que el paquete provocó una preocupación inmediata por la seguridad de los estudiantes y el escuadrón de bombas local y el FBI acudieron al lugar. Si bien no se encontraron explosivos, el paquete contenía rastros de metanfetamina y un relicario. El comportamiento de acoso continuó dos días después cuando la mujer recibió dinero en cash-up al mismo tiempo que vio un vehículo parecido al del sospechoso que pasaba por su casa. También recibió otro mensaje que decía que Lester se había quitado la vida cuando descubrió que ella había presentado cargos de acoso en su contra. Cuando esto no logró obtener una respuesta de la mujer, alguien que se creía que era Lester la contactó y la amenazó con publicar fotos íntimas de ella en su lugar de trabajo. Según la última actualización, Lester fue detenido en junio por múltiples cargos que incluyen acoso y divulgación ilegal de material íntimo. Lester fue puesto en libertad bajo confianza en espera de su próxima cita en la corte. Si es declarado culpable, podría enfrentarse tanto a la cárcel como a una multa de cinco cifras que merecería por convertir la vida de la víctima en un infierno. 4. Olivia Johnson Una joven de 19 años llamada Olivia Johnson conducía recientemente en la ciudad inglesa de Walsall cuando un automovilista que pasaba parpadeó sus luces para recordarle que encendiera las luces delanteras. Hacía mal tiempo, según el hombre de 66 años que le envió la advertencia a Olivia en un intento bondadoso por ayudarla. En lugar de seguir el gentil recordatorio del hombre, Olivia fue a la policía unas horas más tarde y afirmó que le había hecho un gesto para que se detuviera y le ordenó que saliera del auto. También dijo que la persona mayor se había hecho pasar por policía y lo acusó de conducir un vehículo robado. La historia tergiversada de Olivia llevó al hombre a estar bajo custodia policial durante 23 horas y provocó una investigación de cuatro días mientras los detectives intentaban llegar al fondo de la extraña situación. Finalmente, determinaron que la joven se había inventado toda la historia y que el hombre no le había dicho una sola palabra ofensiva. Todo lo que hizo fue encender sus faros. Quedó traumatizado por el malentendido, que también afectó a su esposa e hijos. Probablemente nunca más intentará ayudar a un extraño. En ese momento, Olivia se encontró en el extremo receptor de las acusaciones penales. Durante su juicio, el fiscal leyó en detalle toda la denuncia contra el hombre, incluida la parte en la que afirma que pidió ver su placa de policía y él dijo que no tenía una. Nada de eso sucedió. Cada detalle fue fabricado. El abogado defensor de Olivia culpó en parte a su salud mental por lo que la fiscalía describió como un acto criminal imperdonable. Se declaró culpable de desviar el curso de la justicia y recibió una sentencia de ocho meses en un centro para delincuentes juveniles. Con suerte, se dará cuenta del peso de su crimen. 3. Wayne Rooney El reconocido entrenador de fútbol británico, Wayne Rooney, llegó recientemente a los Estados Unidos para su nuevo trabajo. Su esposa, Colin, de 36 años, planeaba quedarse en Inglaterra con sus cuatro hijos. La última vez que vino a los Estados Unidos con Wayne, aparentemente sintió una nostalgia increíble hasta el punto de llorar hasta quedarse dormida con frecuencia. Las fuentes han revelado que ha habido tensiones en el matrimonio y que Colin ha pedido a un pariente que vigile a Wayne durante el tiempo que pasa en el extranjero debido a algunos problemas de confianza. Se cree que un guardia de seguridad y su hermano, Anthony McLaughlin, quien ha desempeñado el papel anteriormente, es posible que acompañaran a Wayne en el viaje. Y por lo que parece, Colin tiene buenas razones para querer supervisar a su esposo gracias a sus travesuras pasadas y su historial de actuar salvajemente sin supervisión. Durante un viaje a Washington DC en 2018 fue arrestado por estar borracho en el aeropuerto de Dulles, por lo que sus preocupaciones son comprensibles. A principios del siguiente año, supuestamente salió a beber con una camarera en Florida y fue fotografiado dentro de un restaurante Hooters. El comportamiento de Wayne empeoró tanto que Colin exigió que regresara al Reino Unido. Un amigo de Wayne le dijo a The Sun que Wayne prometió no decepcionar a su esposa esta vez y que las cosas serán diferentes ahora que él es un entrenador y no solo un jugador. La fuente explicó además que, si bien Colin confía en su esposo, sabe que él tiene una tendencia a ser desviado fácilmente. Esa parece una buena manera de decir que ella en realidad no confía en él, por una buena razón. 2. Nola Formentin Nola Formentin era una australiana que vivía en el país del sudeste africano de Malawi, donde hasta hace poco trabajaba como profesora en una escuela internacional. Sin embargo, su contrato no se renovó gracias a las sospechas de que ella y una colega, Janet Phillips, filtraron un memorando a algunos de los padres de los estudiantes. Con esta sospecha, el director de la escuela ordenó a tres guardias de seguridad que la sacaran a la fuerza de las instalaciones, pero lo llevaron demasiado lejos cuando supuestamente asaltaron brutalmente a Formentin mientras la obligaban a irse. Un guardia de seguridad la atrapó filmándolo mientras él les decía a los otros guardias que la maltrataran. También les ordenó que tomaran el teléfono de la mujer, pero la policía logró obtener imágenes del inquietante encuentro más tarde. El video del incidente muestra a un miembro del personal intervenido y sujetando a los guardias y lastimando a Formentin. Mientras tanto, se puede ver a la maestra aterrorizada llorando y preguntándose qué hizo para merecer un trato tan precipitado. Antes de regresar a Australia, Formentin denunció el incidente en un intento por limpiar su nombre y el de Phillips. Un tribunal absolvió a los dos exmaestros de cualquier irregularidad y determinó que Formentin solo había ido a la escuela el día del ataque para despedirse de sus alumnos, con quienes había unido estrechamente durante su tiempo como maestra. Un informe de investigación interna obtenido por el tribunal reveló que ni Formentin ni el otro maestro fueron siquiera nombrados como sospechosos en la circulación maliciosa del supuesto memorándum, que se suponía que no debía llegar a manos de los padres. Los tres guardias de seguridad fueron arrestados por su presunta participación en el ataque. Fueron puestos en libertad bajo fianza y deben comparecer ante un tribunal en una fecha futura. Los funcionarios escolares continúan culpando a Formentin por lo sucedido, y afirman que ella se presentó en la escuela para causar problemas y salir de su trabajo lo más fuerte posible, no para despedirse de sus estudiantes. En un comunicado dijeron que el maestro ya había sido suspendido por varias razones, pero se negaron a dar más detalles citando una investigación en curso. 1.- John Jones A principios de este año, el luchador de UFC John Jones presumiblemente tuvo un altercado físico con su prometida y le tiró del cabello mientras estaba en un hotel de Las Vegas. Se llamó a la policía a la escena y se encontraron con la total indignación del atleta profesional de 34 años, quien estalló en una deatriba verbal, llamando repetidamente a un oficial, Finn Nerd. Las imágenes virales de la interacción vergonzosa muestran a Jones preguntando al oficial una y otra vez por su nombre mientras lanza insultos. Luego acusó a la policía de avergonzarlo en una noche importante. Aparentemente estaba celebrando una de sus épicas victorias en la lucha libre y cómo fue incluido en el salón de la fama. Jones se emocionó tanto que en un momento se lo puede ver golpeando su frente contra el capó de la patrulla de policía contra la que intentaban sujetarlo. Inicialmente fue acusado de un delito menor de agresión doméstica y un delito grave de manipulación de un vehículo. Poco después del arresto, el luchador caído en desgracia anunció que había dejado de beber alcohol e hizo publicaciones en las redes sociales que lo mostraban a él y a su prometida como una pareja ahora muy feliz. En un acuerdo con los fiscales, se retiró el cargo de agresión doméstica y Jones se declaró culpable de un cargo menor de destrucción de propiedad. Un juez le ordenó que no se metiera en problemas. Pagará una restitución a la víctima y asistirá a clases de manejo de la ira para controlar su temperamento. Cuéntanos en los comentarios a continuación sobre una experiencia que hayas tenido con una persona que pertenece a un video como este. Recuerda suscribirte al canal. Gracias por ver el video de hoy y nos vemos pronto. Adiós.